Buenas noches, Karina. Así es, yo me encuentro en estos momentos a los exteriores del Hospital Hipólito Unanue, como lo has mencionado en el Agustino. Y efectivamente, hace unas horas, un hombre ingresó al Hospital Hipólito Unanue, quien portaba dos granadas. Lo que ha provocado, sin lugar a dudas, el pánico entre los pacientes y el personal también de este hospital. Tal nosotros hemos podido conversar con el doctor Moisés Tambini Acosta, quien es director general de este hospital, a quien le hemos consultado. Y esto fue lo que nos ha respondido. Escuchemos. Sabemos que en horas de la tarde fueron recibidos en el área de emergencia el señor Santiago Durán Leisberg y Restrepo Cotillo Andreina, ambos de nacionalidad extranjera. Uno de ellos en posesión de dos granadas. Inmediatamente se activaron los protocolos de emergencia establecidos para este tipo de situaciones, con el fin de garantizar la seguridad del personal y los pacientes. Gracias a la rápida respuesta de las fuerzas de seguridad del hospital y la pronta intervención de la unidad de desactivación de explosivos SUDEX, se logró controlar el incidente sin que se produjeran daños materiales ni víctimas, y los artefactos explosivos fueron retirados de las instalaciones del hospital. Carina, asimismo también nosotros hemos hablado con el jefe de turno, quien atendió a este sujeto y a su acompañante. Esta persona nos ha relatado de cómo es que ellos se percatan que uno de ellos poseía dos granadas de guerra. Escuchemos. Un paciente con heridas cortantes, sangrantes, policontuso o politraumatizado llega a la emergencia, nosotros tenemos que evaluar en general a todo el paciente. Y parte de la evaluación es hacer, descubrir al paciente y ver si tiene múltiples heridas, más sea de las que presenta evidentemente. Al momento de hacer ese examen activo es donde se evidencia que el paciente presentaba, dentro de sus pertenencias, estos explosivos o estos materiales aparentemente explosivos. Es importante también señalar que estos sujetos ingresaron a este hospital luego de haber sido capturados por la Policía Nacional. Ellos, como lo ha mencionado el jefe de turno, cuando han ingresado, presentaban cortes en el cuerpo. Asimismo, también nosotros hemos preguntado al director del hospital cómo va la atención, cómo va a continuar, si se va a seguir atendiendo o no, y esta ha sido su respuesta. Escuchemos. Mira, efectivamente, ya está continuando. Es más, todos los pacientes que habían sido, digamos, llevados a otros sitios han vuelto a su lugar y están siendo atendidos todos los tópicos de emergencia. Rina, sin lugar a dudas, pues este ha sido un momento bastante preocupante para todos en general quienes se encontraban en el hospital, ya que no sabían si estas granadas podrían explotar en cualquier momento. Hasta el lugar llegó personal de la unidad de desactivación de explosivos de la Policía Nacional. ¿Quiénes neutralizaron estas bombas? En estos momentos, nosotros nos encontramos a los exteriores y podemos visualizar cómo ingresan vehículos, salen las ambulancias, así mismo también entran y salen pacientes. Por ende, la atención en este punto se encuentra totalmente restablecida. Karina, es la información que manejamos hasta el momento, por supuesto la compartimos. Dime, Karina. Jesús, a ver, para hacer una cronología de los hechos, estos extranjeros venezolanos fueron capturados por la Policía Nacional, por eso presentan algunos cortes, hubo una especie de, yo me imagino que se opusieron a esta captura y tuvieron que usar pues las armas los policías, pero ¿cómo es posible que entren a un hospital sin antes ser registrados? ¿Cómo logran ingresar con estas granadas que ponen en peligro a toda esta masa de gente dentro de un hospital? ¿La policía no los registra? Karina, lo que sucede es que estas personas cuando han ingresado presentaban los cortes y estos dos explosivos han estado tan bien camuflados, incluso todavía nos han mencionado que podrían haber estado puestas de repente en la ropa interior de uno de estos sujetos o que incluso también los pudo haber guardado en sus genitales, motivo por el cual a la hora de hacer la suturación de los cortes, de las heridas, es ahí donde el personal médico se da cuenta de estas granadas. Al parecer la policía sí les había realizado una requisa, pero no habrían llegado a estas partes donde estos sujetos realmente escondían estas granadas de guerra. Pero pésima intervención de la Policía Nacional, lamentablemente tienen que hacer una inspección, una revisión más profunda porque se ha puesto en peligro a todo el hospital. ¿Qué pasa si eso revienta y revienta lamentablemente dentro de las instalaciones de emergencia? Ahí vuela a los médicos, a todos los pacientes, enfermeros y causa una desgracia. Me imagino que hay protocolos y no por garantizar la vida de dos delincuentes se va a matar con la explosión a muchísima más gente. Después nosotros vamos a seguir paso a paso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué fue lo que ha sucedido? ¿Cuáles son los protocolos de intervención cuando hay dos delincuentes de esta naturaleza? ¿Por qué? ¿Cómo ha sido el enfrentamiento? ¿Por qué están cortados? Ya yo me imagino que son delincuentes peligrosos para haber terminado así de esta manera. Muchísimas gracias. Vamos a regresar contigo en cualquier momento.